En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre Ciamaría STJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Martes de la cuarta semana de cuaresma, Jesús viene a nosotros en los sacramentos. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús sana a un hombre que físicamente no puede caminar. Él ha estado esperando con muchos otros cerca de la Puerta de las Ovejas en Jerusalén, en la piscina de Bethsaida, que se creía que tenía propiedades curativas. Bethsaida en hebreo significa casa de misericordia. La Puerta de las Ovejas es donde se lavaban los corderos que iban a ser sacrificados en el templo. La piscina tenía cinco pórticos. El hombre llevaba 38 años esperando que alguien lo metiera en las aguas. 38 años nos recuerdan la peregrinación de Israel por desierto hasta entrar en la tierra prometida. Juan nos está diciendo que para este hombre que no puede caminar, la tierra prometida, Jesús mismo, ha llegado en su vida. De hecho, Jesús se encuentra con el hombre y le pregunta por qué está allí. Él explica que quiere ser sanado, pero cuando las aguas suban, cuando puede ocurrir la sanación, nadie lo colocaría en las aguas. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre se levantó, tomó su camilla y caminó. La sanación causa controversia porque Jesús sana en el sábado, lo que algunos consideran una violación del tercer mandamiento. Para Juan, en su evangelio, algo trascendente está pasando. Jesús es el Cordero puro que será sacrificado. Él es la verdadera piscina de Bethsaida. Su corazón es la casa de la misericordia. Y los cinco pórticos son una profecía de sus cinco llagas sagradas, a través de los cuales se denomarran sobre la humanidad las aguas sanadoras de la gracia. Y nosotros somos los enfermos, cerca de la piscina, que necesitan el poder sanador de los sacramentos, donde Jesús viene a nosotros y nos da su gracia diciendo, levántate y camina. Hermanos y hermanas, Jesús está vivo y está con nosotros. Levantémonos y caminemos fortalecidos por su amor en los sacramentos. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Jesús caminó a Jerusalén sabiendo los sufrimientos que le esperaban. Caminó hasta su pasión con determinación y obediencia a la voluntad del Padre, con amor por nosotros, para salvarnos a través de su muerte y resurrección. Y el camino para encontrarnos hoy en los sacramentos. Todo por el corazón de Jesús, hasta el corazón de María. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video